Yo y mi equipo los mejores ganadores, ustedes perdieron en la última vez, pues hagamos el KeiCatStake, no es KeiCatStake, ahora es Time for Reward. El premio de hoy son huevos de Pascua, mientras que hoy es domingo de Pascua. Yo estoy a salvo por tener un 79% de votos, ahí agarro mi huevo. Kevin, estás a salvo por tener un 11% de votos, aquí tienes tu huevo. Sebastián y Gabriel, ustedes se empataron por un 5% de votos, hay que desempatar con una pregunta, ¿cuál es la fecha que la pandemia de coronavirus inició? 11 de marzo de febrero de 2020. Lo siento Sebastián, estás eliminado. Y Gabriel aquí tienes el último huevo. Y Gabriel aquí tienes el último huevo. Mientras que hoy es domingo de Pascua, vamos a hacer un reto exclusivamente en este evento. El reto de hoy es construyendo huevos. Estos eran sus huevos, tengan mucho cuidado porque eso se rompe fácil. Entonces comienzan a construir y pintar sus huevos. ¿Cómo vas a hacer el diseño para el huevo? Uno con color rosa, cian, amarillo, verde y blanco. Con diseño mucho más idéntico. Empecemos pues. Aquí empecemos lo mejor de día de Pascua. ¿Cómo quedaron sus huevos jefes de equipo? Lo hice con más detalles en el huevo. Pienso que el huevo de los mejores ganadores será el ganador. Maldita sea. Actualmente no hay premios porque hoy es el evento especial. Mañana habrá liberación entre dos personas cada equipo. Voten a ellos para liberarles. Vota por, señora Robot, Gisela, Emma y Karen. Vota por, señora Robot.